Siempre que la raíz cubre a toda una fracción, la raíz afecta a ambos, primero el de arriba. Para hallar raíz cúbica de 125 vamos a buscar tres números iguales que multiplicados me dé esto. A ver, aprovechando que vemos que termina en 5, en esos casos se puede probar con números que terminan en 5. Por ejemplo el propio 5, a ver, vamos a ver si es que da 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125. Exacto, no olvides, tienen que ser tres números iguales cuando acá dice 3. Así que todo esto es 5, porque con 5 salió. Ahora debajo igual, vamos a buscar tres números iguales que multiplicados me dé todo esto. Como termina en cifra par, vamos a probar con cifras pares. A ver, puede ser 6 por 6 por 6, o si no 8 por 8 por 8, porque este número es más grande que el de arriba. A ver que sea por 8, a ver, vamos a ver si es que da como resultado. 8 por 8 es 64 y 64 por 8, exacto 512. Genial, por eso la raíz cúbica de 512 es 8, porque con el 8 salió. Respuesta 5 octavos.